Música Bienvenido a Mauri Gracias mi vida, muy preciosa como siempre Y tu guapisimo En estos calores todavía no estamos, estamos todavía componiendo Bueno verano, verano en Marbella es distinto Es espectacular, Marbella para mi es como mi segundo hogar Llevo ya este mi cuarto verano aquí, la paso espectacular Y mi primera vez en este precioso evento, los Platino Awards Que bueno que has venido a apoyarlos Porque bueno te recordamos muchísimo con Transformers, Prison Break Pero mira ahora hay unos premios de cine hispanamericano Que piensas de esa evolución que ha tenido el cine Que me alegro porque ya es hora que nosotros mismos nos aplauden Nos demos este aplauso de nuestro trabajo Hay tanto cine espectacular en Argentina, en México, en España República Dominicana, Puerto Rico Y por qué no, por qué no, están los Óscares fantásticos Pero nosotros tenemos lo de nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!